¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiene que aprender un profesor? Bienvenidos a una voluntad de naranja. De los peores errores que a veces uno puede cometer es el de creer que nunca puede aprender algo nuevo. Y en lo personal, como en ocasiones hemos estado delante de personas, en conferencias, en talleres e incluso como docentes, se puede perder la costumbre de adquirir nuevo conocimiento, de certificarnos, de estudiar y sobre todo de dejar de aprender. Por eso en esta ocasión tuve la oportunidad de invertir en mí, de invertir en educación, de invertir en nuevos conocimientos, de invertir en aprendizaje. Y aproveché para estar en una gran certificación internacional llamada Body Games. Hola, soy Vladimir Peña, el creador de la metodología Body Games. Body Games es una metodología que te sirve para aprender y enseñar jugando. Basado en los principios de la asociación libre, la psicología, la lúdica, el juego, la música, la danza, pero sobre todo la neurociencia. Y una certificación que desde el título me llamó muchísimo la atención, Body Games, juegos con el cuerpo. Cómo yo puedo enseñar y crear, sobre todo lo que más me encanta, experiencias de aprendizaje a través de juegos corporales, a través de la lúdica y a través de aprender jugando. Body Games fue un proceso de facilitación que duró 16 horas, donde participaron coach, entrenadores, docentes y muchas personas líderes en organizaciones, donde aprendieron a utilizar herramientas para enseñar y aprender jugando. Duramos aproximadamente dos días de experiencias maravillosas, donde cada quien creó y co-creó con los asistentes productos que le van a servir directamente a fortalecer las competencias de las personas que trabajan con ellos mismos. Por eso es que siempre es bueno buscar e invertir en nuestra educación. Hoy yo me voy contento con mi nuevo diploma, con mi nueva certificación, hoy diciendo que soy capaz de crear. Y bueno, eso nos sirve para todos y en todo. De crear actividades y experiencias de aprendizaje con una herramienta sencilla y que ya todos tenemos y viene con nosotros. Y es nuestro propio cuerpo. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendona Uchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado hoy de graduado de la certificación de Body Games, porque siempre será un honor y un placer tanto como aprender verme contigo en Nuevo Lunes Naranja.